buenas tardes para todas las personas que van a ver este vídeo vamos a demostrar a través de este vídeo que con una sola cpu vamos a ejecutar dos juegos en dos pantallas totalmente independientes como se podrán dar de cuenta están ambas en el escritorio voy a mostrar la cpu es un core i5 de cuarta generación con una tarjeta de 2060 de seis gigas y acá en la parte de atrás podemos observar los cables uno está por dvi a vga y el otro está de dvi a dvi totalmente independientes salen ambos de la tarjeta de vídeo a sus respectivas pantallas vamos a ejecutar el juego de residente el 7 para que puedan observar que abren independientemente que corren bien a través del programa aster v7 el programa es capaz de ejecutar 12 pantallas podrían incluir otra tarjeta de vídeo a labor para independizar las pantallas trabajan totalmente independientes con una sola cpu sin necesidad de dos computadores o más las pantallas las pantallas las pantallas Como se pueden dar de cuenta no tiene lag, trabajan a unos buenos FPS, aunque pues esto depende también de la máquina. Bueno amigos espero les haya gustado acá para demostrar que el programa trabaja muy bien y espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!